Bueno, hola, como saben, soy Jennifer Naranjo y aprovecho esta oportunidad para enviarle un saludo inmenso, grande a mi hermano, Elvin Naranjo, que yo sé que antes de entrar él me dijo que iba a estar pendiente, que iba a estar viendo mis videos en YouTube y yo lo sé, yo sé que él está viéndolos, que dondequiera que esté me está observando y que me está mandando toda su energía, todas sus bendiciones, entonces quiero enviarle un beso inmenso, hermanito, te amo, te adoro, espero que Dios te bendiga, que estés bien, no te preocupes que yo estoy bien, esto es duro, pero estoy luchando, yo sé que hay muchas personas a las que me están siguiendo y tú también en mis videos, a mi mamá, a mi papá también, a mis hermanos menores, Dania, Sebastián, a mis amigos en Colombia, en mi ciudad bella de Florencia, a mi ciudad de Neiva también y a toda la gente de Colombia que nos está viendo, en especial como digo, a mi familia y a mi hermano, que yo sé que él me está mirando, le mando muchos abrazos, muchos besos y que no se preocupe que yo estoy bien, que va a seguir luchando, tal vez no soy de las mejores aquí, pero yo estoy dándola toda, por dejar mi nombre en alto y el nombre de Colombia también en alto, muchas gracias, besos.